No, gracias por invitarnos. No, gracias. ¿Queréis ayudarnos otra vez? ¿Dónde? Ya lo voy a presentar acá. ¡Pasa! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Eh! ¡Ay, qué loco! ¡Eh, qué loco, ¿qué? ¡Ay, sí! ¡Eh, porque no dijo nada! ¡Qué era una sorpresa, amigazo! ¿Con buena energía? ¡Ah, con buena energía! ¡No se ha sentido el día! ¡Eso! ¡No se ha sentido el día nada! Porque lo han hecho con amor. ¡Eso! Buenas gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. En su canal, Turistiando con Luis. El día de ahora, pues, volvimos a ser invitados por Sole a colaborar ahí en la construcción de una casa. Sin embargo, yo, pues, no pude desde ayer porque estaba en planes de empezar a trabajar en un call center pero, al final, las cosas no se vieron. Así que lo vimos ahí como una señal de que hay que continuar siguiendo ahí y metiéndolo en YouTube. De ahí, ya que, pues... Espérenme. Ya que, pues, este también es un trabajo, este. Y, pues, ahí a veces me salen trabajitos también de grabar alguna casa, grabar algún terreno. Y si usted está viendo este video y me quiere apoyar ahí en ese aspecto, lo podemos ahí apoyarle también, irle a grabar alguna propiedad que quiera vender. Pero, miren, me encuentro aquí cabal en la entrada ya para desviarme. Solamente estoy revisando aquí qué me ha dicho Sole, si me mandé la ubicación para poder acompañarles. Y también, gente, es una sorpresa que le vamos a dar al amigo Drunk Marco porque, pues, ellos ya ven que él pudo venir a apoyar a Sole. Yo no pude ayer, entonces él no sabe que va a llegar. Así que vamos a grabar la reacción de mi hermanazo del alma de Drunk Marco a ver cómo, cómo, pues, si se alegra al verme. Así que, miren, vamos a ver la... Aquí Sole me ha mandado ya la ubicación. Y vamos a ver si, digamos, el que sí que acompañemos, pues, juegue. ¿Dónde están trabajando? ¿Más allá? ¿Ellos dónde están trabajando? ¿Aquí? Gracias, Rey. Mira, gente, miren. Bien, dice el dicho que preguntando, preguntando y se llega. Aquí está el camarada Drunk Marco, miren. Aquí está el amigazo. Miren, de la reacción. Gracias por invitarnos siempre. Le doy una sorpresa a Mar. A Mar. Porque no sabe que viene esto. No, no sabe. Hoy sí, hoy mismo terminamos eso. Ya que ya vino aquí la pillería pesada. No, gracias por invitarnos. No, gracias. Te vengo a ayudarnos otra vez. ¿Dónde? Ya lo voy a presentar. A Mar. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Eh! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Porque no dijo nada! ¡Qué una sorpresa, mi garzo! no viene el arquitecto ahora ahorita viene ahorita que bonito hasta emocionado estoy hoy si se pongan los únicos malos que yo ya venimos ahorita aquí está el mero macizo como está el macizo hoy si vamos a terminar y este hoyo quien lo hizo este hoyo ha quedado mal amigazo ahorita mismo le voy a traer al campo ahorita nos alistamos y que vamos a hacer ahorita a poner todos los cartones para empezar ya a poner la lámina ahorita empezamos ya vino la artillería ah va si a él de sorpresa no le voy a saludar solo ya ni se quedó es que venía en la moto si venía en la moto peligroso andan en moto ah pero si cuando empezaron esta va a ser más pequeña pero solo es para él cuando fue que empezaron ayer pero es que no da el espacio para ser la más grande pero solo él y el niño él es el de los de los guacales no tiene sentimientos no el vídeo ya lo vimos ya en casa creo no estamos en el rancho en el rancho cuando usted llegó al rancho también ahí estábamos ahí lo vimos iba a llorar también con él quiero ver no es que estuvo parado andaba para que le sea falta Luis hoy si ven oficialmente me he vuelto a formar quiero ver solo falta la carga además le vamos a cambiar el sombrero por el casco pero si me cae cualquier mango un coco le puede querer la ñola y hoy como es el plato mire que vamos a hacer hoy vamos a vamos a sembrar los postes ahí que van a dirigir las vigas allá vamos a ir a ver este poste es este este es el de allá de aquel lado bienvenidos sean eso esto va a ser el pasillo para el chuchito como es el chuchito y la piscina peligroso hoy no hay ninguna tubería rota por ahí hoy no rompieron tubería hoy no rompimos nada hoy nos hemos portado bien hoy con cuidadito bueno solo que hoy no desmontaron ahora lo hicieron es quitar piedras ajá pero no están tan difíciles los hoy hoy no 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 vamos vamos entonces a empezar a trabajar la trabajación ah huecho pero aquí hay bastante raíz les va a haber costado este es de Dros Marco lo hizo no amigazo usted hizo este el de la raíz no no hombre mira que viene estos hoyos como han costado no tiene usted una idea aquí el bandido de allá mire así tenía una roca estaba el en medio donde estábamos abriendo el hoyo y abrió uno y abrió uno ahí y cuando ya la veía abierta me dijeron no aquí no es en otro lado armando hoyo armando hoyo ya cambié el papel va no pero ahorita nos ponemos las pilas miren aquí vamos entonces vamos a empezar de alma más chelito lo veo amigas no ves que me sonaba me sonaba me sonaba no me no me me válido ya acá como cosa ya uno todo bien con este montón de polvo no no la poderosa catering comando también hasta las cámaras bien si hasta las cámaras van a venir golpeadas bueno es que les han puesto música amigas miren 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 con todos con todos los power ya hicimos ya arreglamos aquí porque cuando miren estaban mal hechos los hoyos ya los arreglamos si no lo grabé lo vean a mi canal yo lo grabé ya le vamos a dejar ahí sin dedos no ustedes le van a dejar sin dedos acá y le vuelan a los otros en una paliada el uñero de una vez le iba a quitar el uñero amigas lo bueno es que esto sirve de cardio amigas hey si oye el truco otra vez quiero ver a darle otra vez quiero ver miren de qué cara cosas serias amigas solo acá me hizo falta y el compañero muchas me hizo falta muchas manito porque no vino manito uuuh firme, 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 firme cuando volvamos cuando volvamos cuando volvamos uy uy aquí vamos a comer este plato vamos a almorzar después de medio trabajar cuando yo medio trabajar ellos se han trabajado bastante y aquí te dejaron ¿cómo vamos? aprovecho 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 ajá ¿qué dices? bueno gente miren ahorita pues estamos solucionando un problema aquí con una cuneta pero pues mientras arreglan eso este vamos nosotros a alcanzar un rato gente entonces también les pido ahí que descansen un rato y ya vamos a empezar gente porque ya vamos a empezar aquí con todo a construir tenemos que dejar el techo tenemos que dejar el techo todo ya puesto pero esta vez después del almuerzo nos ha dado un bajón a mí me ha dado sueño que ya tengo anemia pero el hombre sin cara el hombre sin cara 3 martillazos mucho ahí está bien ahí está chacaplum y chacaplum en solo si se puede uy pues miren aquí estamos viendo ya poniendo las vigas está recostado ahí en el palo de coco a la juan gabriel viendo así como así marco gabriel y en vez de tener aquí aquí andamos pues también haciéndolo de y arquitectos démosle démosle a mí me hizo llorar el vídeo que tal don roberto mucho gusto aquí le traigo a este otro guapo ahí lo vi yo me hizo llorar les cuento en el vídeo ahí lo vi de un gusto conocerlo apoyando a los amigos estaban haciendo todo mal y yo tuve que venir a decirles que pusieran bien las cosas vino a poner en orden respeto dice él pero ya le ha hecho hasta una casa para la caída ya está mire y lo falta es mixta pero me falta es para la caída es para la caída jajaja jajaja y no roberto es que va viendo viste y pues te estás loco jajaja es que me hace falta ahí material ya lo ando trayendo sol jajaja mire pues ya tenemos todo listo ya solo para montar láminas sii no ya tenemos ya aquí con usted es uno fantástico no ya ve eso de todo mire ya tenemos montado solo esperando la lámina ya para empezar a ponerla si pues si esto ha sido un trabajo arduo pero no le negamos al trabajo ya vio no 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 maravilloso hay más ahí con con la oración que hizo ayer el amigo por nosotros que ustedes hacen a través de dios amén y lo que hacen de dios para sus siervos dios bendice en gran manera a cada uno de ustedes porque con amor hagan a la tienda esto y con humor y con humor mire porque aquí eso es lo que nosotros tratamos de hacer verdad mientras trabajamos nos divertimos porque es lo que ha aburrido afuera verdad este amigo es que le pone el humor a los volados no no si si es mi figura hasta la sepultura dice que le esta yendo casa a la caína mire ah que bueno va por más que tiene el humor desde acá a todos les va a dar casa a la caína a la caína le hizo casa estamos relajando bueno y el que paso lo habían dejado o que paso no hombre es que estaba le habia salido le habia salido su trabajo pero al final no era lo que le habian dicho que era ah entonces mejor se decidió venir a apoyarnos pues si mejor se dejó venir asi que por aca esta aqui estamos aqui estamos si si me dijeron es que te pones como perder un gato ya viste usted los gatos no los puede perder los llegas donde estés a ver como arde me le aparecen ah aqui me vine asi que con toño amiga su con toño con gusto andar aqui si si y aca si terminamos solo faltan las láminas si si estamos esperando ahi pero como están descansados si vamos a hacer esto vaya 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 vixa vamos entonces aqui a descargar la lámina dale pues macizo dale espere que todo viene amarrado ah vaya como el gato bueno ahorita nos vamos a poner el guante y vamos a bajar la lámina ya pudieron conocer ahi a don Roberto al cual se le esta construyendo esta casita muy bueno aqui junto a solet y catering portillo el macizo que ya mı iba a caer jajajaja me canse a chinear cuando se vamos a bajar la lámina vamos ahi amiga solo sin miedo a el exito a trabajar habíamos venido otra vez verdad si no sudo no tuvo gusto está abajo todas las láminas una de una en una ocho no trajimos de un solo ya hay nada ahí estamos ya las láminas y cuáles podemos poner ahorita? estas de arriba estas de arriba subando pero ahí estamos bien galán subando el cafecito esa es la de la puerta puerta de ventana este invierno que va a pasar? ya no se va a mojar bendito sea dios así que aquí estamos con el bueno de don Roberto ya aquí echando el hojas es como va caminando este proyecto aunque no vamos a lograr terminar nosotros este día hemos por lo menos avanzado bastante vamos avanzado y como nos ha visto para trabajar? ah no dinámico y con buena energía con buena energía no se ha sentido el día no se ha sentido el día nada porque lo han hecho con amor eso es lo más importante y bueno gente es aquí siempre ya como se dice atornillando los tornillos que nos hacen falta dale dale no pero créanme que ha estado super divertido aquí gracias a Sol que siempre pues nos ha invitado ha estado super bonito siempre también compartir con el amigazo que le viene de sorpresa tres palabras amigazo bien feliz aquí que nos haya venido a acompañar amigazo y sobre todo para echar la mano para una buena causa así que aquí le vamos a seguir atornillando el tornillo a ver que le da falta y bueno gente nos vamos a despedir miren allí vamos a ver si el PSOLE está ocupado pues le vamos a decir que nos diga hay unas palabras también ahí los Roberto Sole muchas gracias por haberme invitado gracias y quede invitado para que vayan a ayudar me alegro mucho ha sido un gran gusto conocerlo gracias a Dios haberlo conocido también yo me alegro de haberlo gracias a Dios aquí están con la hermana Soledad así que nuevamente Sole gracias gracias Luis saludos ahí para los espectadores de Luis invitarlos ahí dale acción que invitarlos no gracias Luis y pues queda invitado si quiere venir a unirse acá voy a dar otro proyecto más ya lleva dos muchas gracias saludos a todos ahí gracias Sole y la poderosa Caterin trabajadora díganme un adiós hombre la maestra adiós y aquí el medio macizo que tal todo bien ha sido un gusto volverlo a ver gracias igual hombre me alegra que cuando yo les digo ahí hago los consejos para mejorar que los agarren ahí y macizo que ya casi ya no a la cuenta ya casi un gusto volverlo a ver igualmente don Luis vamos a ir a ensolear va si si el 17 el 17 estamos invitados todos así que bueno gente ya nos despedimos créanme que apoyar estas obras son muy bonitas miren yo vine pues aquí ahora a apoyar jajaja jajaja y aquí nos vemos pues nos vemos gente salud 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 salud